Gracias. 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 Mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Vuestra excelencia me mandará a depositarme en un sujeto de carácter para así darme más libertad y que mi primo pueda dar todos los pasos competentes para el efecto. Nuestra causa es demasiado justa según comprendo. Para que vuestra excelencia nos dispense de protección, favor y justicia. No se atenderá cuanta palabra pueda yo decir al acto del depósito. Pues las lágrimas de madre quizá me hagan decir no solo que no quiero salir, sino que no quiero casarme. Así le pido se efectúe el depósito diciendo yo lo uno o lo otro. Por último, prevengo a vuestra excelencia que ningún papel mío que no llegue por manos de mi primo hacia usted debe otorgársele ascenso ni crédito. Porque quién sabe lo que me pueden hacer decir siendo esta mi voluntad. La afirmo el 10 de julio de 1804. María de los Santos Sánchez. Sánchez. Sánchez.